Aunque la autoridad educativa ha rechazado el modificar el horario de clases en Quintana Roo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya recibió la primera denuncia porque se llevan a cabo actividades al aire libre, informó su encargado Felipe Nieto Bastida. Detalló que un padre de familia de una escuela telesecundaria solicitó la intervención de la dependencia a su cargo para que se prohíba que los alumnos realicen actividades al aire libre por la ola de calor que se registra en Quintana Roo. Precisó que no pueden emitir una recomendación a la SEC para que modifique los horarios escolares a menos de que reciban las denuncias correspondientes. Dijo que en todo caso queda a criterio de la autoridad educativa el modificar o no las actividades por el intenso calor que se registra en el Estado. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.